Nunca es tarde para empezar a ejercitarse. Yo misma no comencé hasta los 40. Siempre hay tiempo para mejorar nuestra salud y bienestar, sin importar la edad. Descubre cómo Ellen Héctor superó los 40 para convertirse en un símbolo de fitness, desafiando los límites de la edad a sus 70 años. Desde una noche reveladora hasta convertirse en una inspiración mundial, esta historia te mostrará que nunca es tarde para transformarte. Prepárate para un viaje que redefine la longevidad y desvela secretos para una vida plena. ¿Listo para romper barreras y rejuvenecer tu vida? Dale like, suscríbete y acompáñanos en esta aventura hacia la eternidad. Con abdominales de piedra, un cuerpo fuerte y un espíritu inquebrantable y eterno, con sus jóvenes 70 años, asombra a la audiencia y demuestra su vitalidad. Y ya tengas 40, 60 o incluso 80 años, cualquiera puede lograr absolutamente cualquier cosa que se proponga y ella establece este ejemplo a la perfección. Esta poderosa mujer, copropietaria de un gimnasio en Atlanta y con más de 100,000 seguidores, ha inspirado globalmente, redefiniendo estándares de bienestar para la comunidad afroamericana. Descubre cómo ha transformado el ejercicio en el alma de la comida soul con Gimnetics. Quería mantenerme alerta, enérgica y saludable. Así que estos son mis consejos que les voy a brindar. Aprovechenlos. Ellen Hector nació el 27 de septiembre de 1952. Aunque hoy vive y respira fitness, no todo fueron saltos y sentadillas en sus primeros años. Antes de descubrir su pasión dentro del mundo del fitness, la principal ocupación de Ellen Hector era como trabajadora social y su único propósito en la vida era mantener a sus cinco hijos y ayudar a los necesitados. Pero esto cambiaría pronto en una discoteca en los años 90, donde Ellen, de 40 años, vería una foto de sí misma y se sorprendería al ver cómo tenía todo de trasero y barriga. Nadie me había tomado una foto y tenía trasero y barriga. Había cumplido 40, como les dije. Simplemente no me gustaba cómo me veía, así que comencé a hacer ejercicio. En nueve meses tenía estos brazos de primera dama. Sabiendo muy poco sobre lo que se necesitaba para entrenar el cuerpo, Ellen se uniría poco después a un gimnasio comercial donde se encontraría con otros gurús del gimnasio que le darían consejos de fitness que pronto cambiarían su vida para siempre. Un hombre en su gimnasio le dijo que si quería perder peso, hiciera cardio, diferentes rutinas de ejercicios de fuerza y practicara una alimentación saludable y control de porciones. Ellen Hector pronto convertiría toda esa grasa en músculo y tono en nueve meses de trabajo duro y dedicación e inculcaría la filosofía de fitness y un estilo de vida saludable en sus hijos. Desafortunadamente, esto vino con el impactante evento del fallecimiento de su madre a los 63 años debido a cáncer de útero. La influencer de fitness, joven a sus 70 años, compartió cómo esta triste pérdida fue un ejemplo para ella de tomar en serio su salud, afirmando que fue una llamada de la gracia. Tuvo la suerte de romper la brecha de edad y vivir para ver desplegarse su legado. Hasta entonces, Ellen decidió que estaba en una misión para demostrar que la edad no es más que un número y poner oficialmente el estereotipo por tierra. Hoy, Ellen Hector inspira a muchos en todo el mundo a hacer ejercicio para vivir un estilo de vida vibrante y sin edad. Su motivación es saber que una de cada cinco mujeres sufre de obesidad y otras condiciones de salud relacionadas. Nunca dejará de establecer el ejemplo de lo que es permanecer saludable y fuerte para romper esa estadística de una vez por todas. Ellen siguió una dieta alta en proteínas con productos de origen animal, carnes magras y lácteos. Fue entonces cuando adoptó el estilo de vida basado en plantas, todo frutas y verduras, ya que cree que seguir el estilo de alimentación basado en plantas promueve el rejuvenecimiento y la longevidad. Consumir alimentos basados en plantas resultó en la publicación de su libro. Ella sigue muchas de estas recetas y las aplica a su día completo de alimentación. Repasemos la dieta diaria de Ellen Hector. A las cuatro de la mañana, Ellen saltaría de la cama con su ropa alineada para comenzar un nuevo día. Pero antes de dar inicio a su día de trabajo, necesita energizarse con algo de desayuno. En este momento, ella mezclaría un batido de varias frutas y verduras para una mezcla de valor nutricional. Estos batidos incluyen cúrcuma, fresas, arándanos congelados, espinacas, leche de avena, yogur vegano y proteína en polvo de origen vegetal. También hace un té detox con un huevo a base de plantas para acompañar sus mezclas. Anima a quien siga su día completo de alimentación a evitar demasiada sal y usar sus condimentos sabiamente ya que evita alimentos que contienen una cantidad copiosa de sodio. Ellen Hector sigue religiosamente un plan de comidas porque cree que la mejor comida para comer está esperando ser comida en el refrigerador. Así que al mediodía, Ellen sacaría un tupperware de ensalada emparejada con fruta. Estas ensaladas incluirían lechuga como base, frijoles, pimientos, brócoli y garbanzos con algo de piña al lado. Para la cena, Ellen consumiría otra de sus deliciosas comidas preparadas, pero esta vez algo diferente ya que siente que la variedad es una parte esencial de un plan de dieta. Tendría otro tazón de ensalada con tomates, brócoli, col rizada y aguacates. También disfruta mucho del camote. Así que en días en que haya trabajado un gran apetito, optaría por un camote fibroso al horno sobre una cama de lechuga. Sus platos favoritos incluyen aguacates, tomates y semillas sobre una cama de pan tostado, tacos de champiñones y su característico huevo vegano con varias especias y condimentos. El Día de Alimentación de Ellen Hector es un accesorio crucial para los niveles de energía requeridos a lo largo de su apretada agenda. Ser propietaria de un gimnasio e instructora de fitness requiere mucho movimiento. Así que después del desayuno, va al gimnasio a enseñar su clase de la mañana. Puede ser un entrenamiento con Ketlebel o Barra, pero enseña su primera clase de entrenamiento durante aproximadamente una hora. Después de su clase, iría a casa para recuperarse, luego pasaría de una a dos horas enfocándose en su entrenamiento. Esta sesión de entrenamiento combina fuerza y cardio. Iría en su bicicleta y haría ejercicios con mancuernas mientras realiza este ejercicio. Después de su sesión de entrenamiento, Ellen Hector regresaría a su gimnasio para enseñar su clase de la noche durante al menos otra hora. Y cuando finalmente se detiene su estilo, va a casa y descansa bien para prepararse para un nuevo día. Su filosofía de entrenamiento es, si descansas, te oxidas. Esto significa que está activa los siete días de la semana. De lunes a viernes, Ellen mezcla sus entrenamientos y las sesiones de entrenamiento que proporciona para sus clases. Ahora, no importa cuán fuerte seas, todos, de todas las edades y tamaños, necesitan su periodo de recuperación personal. Entonces, en los dos días destinados a hacer sus días de descanso, haría una recuperación activa en lugar de estar en completo descanso. Ellen hace yoga y meditación estos días para mantener las articulaciones fuertes y mejorar su salud mental. Este método es especialmente beneficioso para su agenda ya que está constantemente ocupada durante su semana. Necesitaría un día o dos para relajarse y estar mentalmente preparada para enfrentar la próxima oportunidad que se le presente. Ellen cree que no puedes rendir al máximo potencial si tu mente está inundada de estrés y tensión. Por lo tanto, para aprovechar al máximo los nuevos días y oportunidades, debes tener cierta claridad mental y enfoque. Ahora que sabemos cómo sería la semana de Alan Hacker entre comer saludable y estar activa dentro y fuera del gimnasio, ¿cuál es su secreto para conquistar el envejecimiento? El primer paso es un estilo de vida. Esto no es solo en el gimnasio, sino fuera de él también. Ellen Hector muestra una excelente disciplina al preparar siete comidas que son sabrosas y fácilmente accesibles. También hace que comer saludable parezca fácil al hacer comida que haría sonreír a tus papilas gustativas. La nutrición juega un papel enorme en lo que se necesita para permanecer joven. Mientras que el ejercicio afecta el aspecto físico de la salud, el combustible que proporcionas para tu cuerpo afecta el interior. El segundo paso es hacer ejercicio de manera consistente. No pasa un día sin que Ellen esté estancada. Está constantemente moviéndose entre sus clases y sus entrenamientos personalizados. Esta es una manera fantástica de mantener el cuerpo en forma, móvil y sin edad. Y el tercer y último paso, la autoafirmación. Alan Hector ha explicado cómo cambiar la forma en que se describe a sí misma juega una parte masiva en sentirse joven. Nunca le diría a alguien cuántos años tiene, sino que les expone cuán joven es. Este es un factor vital para vivir joven a una edad más sabia. La autoafirmación elimina la sensación de que uno debería usar un bastón a una edad avanzada. El hablar positivamente de uno mismo no solo deja el cuerpo sintiéndose joven, sino también la mente. No es de extrañar que esté llena de vida. Estos consejos te permitirán permanecer joven y vibrante durante los años venideros, al igual que la glamurosa Alan Hector. La historia de Ellen Hector revela que la juventud se halla en el espíritu y la salud, no en la edad. A ella se suma una centenaria cuya vitalidad se debe a cuatro plantas milagrosas. Te invitamos a explorar estos secretos de longevidad y dejarte inspirar por quienes han superado el paso del tiempo. Continúa con nosotros para descubrir cómo estos misterios pueden transformar tu vida. Recuerda, la búsqueda de una vida saludable es un viaje constante al que te animamos a unirte. No te pierdas esta aventura hacia el bienestar. No te pierdas esta aventura hacia el bienestar.